¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que se encuentren bastante genial. Y en la sección nos encontramos con otro video presente en donde vamos a estar retomando todo el tema de la actualización que podemos encontrar actualmente en el juego. En donde vaya me parece que fue una actualización bastante interesante porque llegó una afinación totalmente completa para el modo multijugador. Y también lo vamos a estar englobando con otros temas porque al parecer ya va a iniciar el split número 2 con el equipo eSports. Lo cual significa que vamos a tener recompensas gratuitas para todos nosotros y otros temas que tenemos de por medio. Como todos sabemos llegó una actualización en donde hicieron una afinación en multijugador y principalmente en las armas. Y esta afinación o esta actualización ya acabó de llegar y justamente tuvimos algunas repercusiones en base a esta actualización. Lo primero que podemos encontrar es que evidentemente actualizaron todo lo que nos mencionaron en el blog. Que justamente son todos los cambios que hablamos en el video pasado en donde lo principal era la jugabilidad básica. En donde ajustaba las armas, en el disparo, el magnetismo y entre otros cambios que podemos encontrar. A decir verdad quiero que me comentes en la parte de aquí abajo de los comentarios que te ha parecido la actual actualización que podemos encontrar. Me parece que a la mayoría de las personas no les agradó el cómo actualizaron o cómo afinaron el modo multijugador. Pero quiero que me comentes en la parte de aquí abajo de los comentarios si ya tuviste la oportunidad de probar estas listas de reproducción del desarrollador. Y evidentemente dar una opinión en la parte de los comentarios. Como les menciono me parece que hubo muchas personas a las cuales no les gustó y vaya es algo que podemos encontrar. Antes de pasar a otros temas quiero comentarles que en esta actualización tuvimos algunas consecuencias. Y la primera es que se estuvieron cayendo los servidores tanto en las partidas rápidas como en las partidas igualadas. Un error muy común que podemos encontrar en esta actualización es que cuando tú entrabas a una partida clasificada. El ping de toda la partida de todos los jugadores en general se elevaba a un ping demasiado alto. Es como si estuvieras jugando de manera laggeada. Así que bueno este fue otro error que también fue bastante curioso que justamente llegó con esta afinación. Y vaya en su momento evidentemente The Codisio lo tuvo que reparar porque era un error bastante frustrante y era un error bastante curioso. Y bueno compañeros también nos han mencionado que van a estar haciendo más actualizaciones. Y bueno otra actualización que vamos a poder encontrar es en cuestión de los personajes. Y algo que ya nos confirmaron es que van a estar actualizando de cuenta nueva al personaje de Gabe Díaz. Me parece que en actualizaciones pasadas lo que le había provocado a este personaje es que cambiaba su apariencia y su textura. Pero ya nos han mencionado que justamente en la siguiente parche de actualización van a estar actualizando este problema. Otra cosa que también está bastante interesante es en referencia al modo de juego escalada. Y aquí es a donde partimos con el equipo eSports y el siguiente split que nosotros vamos a tener. Que evidentemente podemos encontrar recompensas que ya sabemos son diseños gratuitos para todos nosotros. Otra cosa que podemos encontrar es la beta del modo de juego escalada. Es como si hubieran cambiado completamente la temática porque justamente todas las notas del parche que nos dieron de esta beta en modo de juego escalada. Prácticamente son las mismas que podemos encontrar actualmente ya jugándolo sobre la marcha. Evidentemente si nosotros entramos si están los cambios como por ejemplo el primer anillo ya está automáticamente rellenado. Inclusive también lo que sería la reaparición de cuando mueres para reaparecer de cuenta nueva también es de 12 segundos tal como lo habían mencionado. O inclusive también cuando tú coges un arma también las balas y la reaparición también ya han cambiado completamente. Y vaya todos esos ajustes que podemos encontrar sobre la marcha. Y esto está bastante relacionado a lo que sería el equipo competitivo, a los equipos eSports. Porque usualmente en las competiciones de JUR5, competiciones de equipos profesionales o usualmente el modo de juego en el que se emplean estos eventos son en escalada. Así que bueno compañeros actualmente el equipo eSports nos ha mencionado que los cambios que podemos encontrar en la beta de escalada. Son los cambios que se van a estar aplicando de momento en los equipos competitivos. Y bueno compañeros aquí hay un tema bastante relacionado y algo que también les quiero comentar es que justamente el equipo eSports al lanzar esta afinación en multijugador. También lanzaron algunas modificaciones que también podemos encontrar en los siguientes eventos de competición. Lo primero evidentemente fue lo de escalada que fue lo que les acabé de mencionar y otros cambios. Y lo que ya está confirmado es que ya están preparando el segundo split de competición que va a estar llegando justamente de enero a febrero del 2021. Les quiero pasar a recordar que el cierre del split número 1 fue en el mes de diciembre en donde evidentemente tuvimos diseños gratuitos para todos nosotros. Y algo que les quiero mencionar es que el equipo eSports ya está arrancando de cuenta nueva con competiciones y ya nos está confirmando que ya se aproxima el split número 2. No sabemos cuándo va a llegar pero ya van a empezar las competiciones a finales de enero y a finales de febrero. Y ya nos están confirmando que va a llegar el segundo split. Lo cual eso significa que vamos a tener diseños gratuitos para todos nosotros. Es algo que ya sabemos, es algo que usualmente hace el equipo eSports constantemente. Anteriormente ya nos regalaron unos. Entonces pues lo más probable es que cuando salga el split número 2 pues evidentemente vamos a tener más diseños gratuitos para todos nosotros. Mucho gusto al canal porque siempre subimos toda la información relacionado a este juego. Así que bueno, muy probablemente cuando salga esta información pues la estaremos subiendo aquí en el canal. Así que yo te recomiendo que estés suscrito al canal activando las notificaciones para que evidentemente te enteres de toda esta información cuando salga en su momento. Pero bueno compañeros estos son todos los cambios que nosotros podemos encontrar actualmente en el juego. Como les repito son cambios que han estado llegando y son consecuencias que van a seguir arreglando más adelante aquí en el juego. Y quiero que me comentes en la parte de aquí abajo de los comentarios que te ha parecido esta actualización. Por otra parte vamos a pasar a otras cosas generales del juego en referencia al contenido y no tanto en cambios. Lo primero que les quiero mencionar es que justamente ya podemos adquirir a los personajes de Gears Actis con moneda gratuita. A partir de este martes que acabo de pasar justamente en lo que resta del juego ya los podemos comprar de manera gratuita. Así que bueno no se preocupen también si no tienen Gears Coins o no los pueden comprar de momento. Porque los personajes base que en este caso son personajes nuevos no se van a ir nunca del juego. Siempre van a estar habilitados para que tú los puedas comprar con moneda gratuita. Así que bueno yo les recomiendo para todas aquellas personas nuevas que se enfoquen a los nuevos diseños y a las variantes. Que en lugar de los personajes base porque los personajes base nunca se van de la tienda. También les quiero pasar a recordar que justamente ya se va a acabar el tiempo límite para que puedas desbloquear los diseños cómicos en el apartado de Horda en referencia al DLC Destroza Colmenas. Este evento ya lo van a estar quitando justamente la siguiente semana cuando entremos con otra nueva tienda semanal, con otra información semanal. Y prácticamente ya solamente tenemos estos días, este fin de semana para poder recolectar estos skins de manera gratuita. Así que bueno compañeros esto es todo en referencia al contenido que podemos encontrar y en referencia a los cambios. Así que bueno compañeros de esta manera concluimos con este video. Muchas gracias por quedarse hasta la parte final de este video. Y lo que les quería mencionar es que justamente le debo muchos saludos a muchas personitas, tanto suscriptores como a miembros del canal que me han estado pidiendo desde anteriores videos. Pero bueno ya en los siguientes videos ya les estaré mandando saludos. Así que bueno si tú quieres un saludo para los siguientes videos o para el siguiente video lo único que tienes que hacer es comentar en la parte de aquí abajo de los comentarios si quieres aparecer en el siguiente video. Cuídense mucho yo les mando un gran abrazo yo soy Josma Player y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!